Doctor Milagro es una novela turca que narra la historia de Ali Befa, un doctor autista con síndrome del sabio. Esta conmovedora historia de inclusión social y superación en poco tiempo se ha convertido en una de las favoritas del público, traspasando las pantallas y conquistando los corazones. En este video voy a contarte algunos datos curiosos que posiblemente no sabías de esta novela. Doctor Milagro cuenta con 64 capítulos distribuidos en dos temporadas. Esta serie, que fue grabada entre los años 2019 y 2021, es una adaptación de una novela coreana que también cuenta con un remake estadounidense y uno japonés. Tanner Olmes, actor que le dio vida a Ali Befa, confesó que cuando leyó el guión por primera vez se sorprendió mucho ya que no había visto la producción coreana original ni ninguno de sus dos remakes. Para prepararse para su papel, el actor investigó mucho sobre el autismo e incluso llegó a reunirse con niños que padecen tal condición con el objetivo de aprender de ellos y así poder interpretar a Ali lo mejor posible. Murat Ayhen conmovió al público al confesar que la escena que más le costó grabar fue aquella en donde Tanju tiene que tratar a una paciente con múltiples quemaduras en el cuerpo. El actor explicó que cuando tenía tan solo dos años de edad perdió a su madre en un incendio y que aquel acontecimiento fue el trauma más grande de su vida. Murat afirmó que los guionistas escribieron la escena sin conocer su historia y cuando lo supieron las personas en el set quedaron atónitas y fue un momento muy difícil para todos. Muchas veces la realidad supera a la ficción. Es bastante común que detrás de cámaras surjan lazos sentimentales o de amistad. Tal es el caso de Sinem Unsal y Hazal Turesan, más conocidas como Nasli y Belis. En la novela sus personajes no eran muy cercanos, pero en la vida real estas dos actrices forjaron un fuerte vínculo de amistad. Tanto así que en la actualidad las dos son vecinas y han confesado hacer casi todo tipo de actividad juntas, como por ejemplo ir de vacaciones. Posiblemente la primera vez que viste el Hospital Berjayat pensaste que se trataba de un centro comercial o un hotel, pero la realidad es que esta imponente edificación inaugurada en el año 2017, si se trata de un prestigioso hospital privado cuyo nombre es Medical Park Bendik. Berjayat fue el nombre ficticio que se le dio en la novela. Este hospital siguió funcionando como tal durante el rodaje de la historia, lo que facilitó que muchos fanáticos pudieran acercarse a presenciar las grabaciones. Tanner Olmes tenía un pequeño problema a la hora de interpretar a Ali, y es que a este actor le daba mucha impresión ver sangre. Según sus propias palabras podía soportarlo durante el rodaje, ya que sabía que la sangre que utilizaban en las escenas no era real. El inconveniente surgía cuando se cruzaban con algún paciente que llegaba a la sala de emergencias del hospital en donde filmaban. En estos casos, Tanner tenía que hacer un gran esfuerzo para poner su mente en blanco y no enfocarse en el problema. Hayal Kosioglu, quien le dio vida a la enfermera Celia, confesó que el ambiente detrás de cámaras era demasiado bueno, todos se llevaban muy bien y se divertían mucho. Sin embargo, la actriz aseguró que durante las grabaciones todos intentaban mantenerse alejados de Firat al-Turmenye, o al menos tener el menor contacto visual con él. El motivo era que el intérprete de Demir disfrutaba demasiado haciendo reír a sus compañeros en medio de las escenas. El asunto era tan serio que Hayal aseguró que muchas veces tuvo que grabar mirando al vacío, ya que no podía dejar de reír cuando Firat se paraba enfrente de ella. Para todos fue una sorpresa la forma tan abrupta en la que Ferda dejó la serie. El personaje de la hija del Dr. Adil prometía aportar mucho a la historia, y él no imaginó algún tipo de romance con Fernan. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con esta actriz? Seda Bacán se contagió de COVID semanas antes de abandonar la novela. Este fue el motivo por el cual durante algunos capítulos Ferda no aparece en escena. A su regreso, la actriz confesó que estaba profundamente agotada. La recuperación de la enfermedad y los cuidados de su pequeña hija la llevaron a tomar la triste decisión de dejar la historia. Onurtuna declaró que tanto para él como para sus compañeros, lo más difícil a la hora de grabar la novela fue aprender a hacer un uso correcto y acostumbrarse al lenguaje y terminología médica. Doctor Milagro fue premiada con múltiples premios. Entre ellos, fue escogida como la mejor serie turca de drama del año 2020. Tanner Olmes confesó que la escena más valiosa y significativa para él fue aquella en la que Ali comparte una lectura del libro Mi planta de naranja lima con un paciente cuyo rostro era muy similar al de su hermano fallecido. Este libro había sido un regalo que el protagonista le había dado a su hermano mayor durante la infancia. Ali, que no había tenido el valor de leer la última página, concluye la historia frente a su paciente, despidiéndose así de su hermano. La escena fue muy conmovedora debido a la gran carga emocional y sentimientos transmitidos. Las constantes competencias con Doruk y las simpáticas peleas con Acelia hicieron de Demir uno de los personajes más divertidos de la historia. Fue por ello que su partida generó el descontento entre el público. Sin embargo, fue decisión propia del actor abandonar la novela. El motivo fue que el aumento en los casos de COVID que se venían registrando en Turquía generaron múltiples ataques de pánico en Firat Altunmenşe. Recordemos que muchas de las escenas se grababan en un hospital, lo que volvía a los actores más vulnerables al virus. Si no has visto la serie Fuerza de Mujer, es posible que este detalle haya pasado desapercibido frente a tus ojos. Y es que durante un episodio de Dr. Milagro, Bajar, la protagonista de Fuerza de Mujer, acude al hospital Berkayat con su hijo enfermo y es atendida por Ali. Ambas novelas formaban parte de la misma producción y se emitían a través del mismo canal, Fox TV, por lo que posiblemente este acontecimiento haya sido una forma de darse publicidad la una a la otra. Lo cual no deja de resultar un detalle bastante curioso, poco común e interesante de destacar. No cabe duda que la ausencia de Ferda y de Emir causó un gran revuelo entre el público. Sin embargo, el descontento tras la muerte de Adil fue mucho mayor, pues resulta difícil comprender el motivo tras la partida de uno de los personajes más importantes de la historia. Aunque nunca se dio una explicación concisa, se sabe que en esta instancia la novela comenzó a experimentar una disminución en el rating, lo que llevó a los productores a implementar algunos cambios como salidas e ingresos de nuevos personajes y preferencia frente a las historias humanitarias respecto a las viejas historias de amor. Por su parte, Reyhan Oskar compartió un mensaje en sus redes sociales expresando agradecimiento a sus seguidores y dejando en claro su tristeza frente a su partida. Cuéntenme en los comentarios si ya conocían estas curiosidades o si conocen alguna otra. Muchas gracias por ver el video. Me despido, no sin antes invitarlos a suscribirse al canal. Hasta la próxima.